Artistas exclusivos de... Producción News Alex A partir de este momento... Tú serás testigo de su grandeza. Prepárate para escuchar toda una descarga de éxitos. Nace en San Martín, Zacatepec, Guajuapan. El Estado de Oaxaca. Amiga, olvidaste la amistad. Reconocido por los grandes. Admirado por los mejores. Dime al amor, que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa. Con la mejor calidad en audio. Y la más alta tecnología en iluminación. La-la-la-da, la-la-la-la, si se me pega, voy a darle. La-la-la-la-la, la-la-la. Sonido Jumanji. Sonido Jumanji. Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió Conquistando territorios Oaxaca, Puebla, Guerrero y el Distrito Federal Con testigos del éxito 100% de Oaxaca Sonido Jumanji Sonido Jumanji De Gavino Méndez Y ahora con ustedes Sonido Jumanji Contáctanos www.produccionesalex.com Studio en New York 917-46-88-038 Excel 176-887-11 ConceptBoss22 Artistas exclusivos de Producciones Straight Ucha 1-5-chest kalian You could all be a heart I'm all about to to go to your frontrun show